Dos de la tarde, once minutos, mientras vemos a los integrantes de bomberos de Tona recibiendo y transportando algunas ayudas que les envían de Bucaramanga, retomamos también las noticias de incendios forestales en el país. Las labores que realizan estos hombres que ustedes están viendo, también las están replicando en Nemocon, Cundinamarca. Allí ya se cumplen cinco días de un incendio, han dicho que se ha controlado en un 85%, siguen los puntos calientes con los que están luchando, y Merli Mota nos cuenta cuál es la situación allí. Hola, buenas tardes, los saludo desde la vereda La Puerta del municipio de Nemocon, en uno de los sectores más altos donde se vivió este incendio, que hoy completa cinco días, y que pese a que ya en un 85% se encuentra controlado, en este lugar se encuentran las autoridades, la Policía Nacional, realizando un rastreo con drones para encontrar esos puntos calientes, y poderlos controlar y así evitar que se registre una emergencia como la que vivimos durante los últimos días. Vamos a preguntarle a uno de los operadores de los drones, ¿qué es lo que están haciendo en este momento? Buenas tardes, Teniente. Buenas tardes, en este momento nos encontramos haciendo verificación con sistemas aéreos remotamente tripulados, para ubicar puntos calientes, los cuales pueden generar algún tipo de riesgo, encontrar las coordenadas, y así poder ubicar al personal en tierra, los cuales trabajan para la extinción de los incendios que se han presentado. Me acompaña también uno de los funcionarios de planeación, Anthony, ¿qué han encontrado a esta hora, en este momento, en este rastreo que hacen con el apoyo de la Policía Nacional? Muy buenas tardes, en este momento hemos encontrado grandes zonas afectadas, y también hemos encontrado algunos focos, en el cual se pide con la ayuda de la Policía Nacional, si se piensan intervenir. Cenizas y humo es el panorama a esta hora de la tarde en el municipio de Nemocó, por eso las autoridades continúan con las recomendaciones. mantener el tapabocas, las personas que se encuentran a los alrededores de donde se registró la emergencia, y no bajar la guardia, porque todavía no está superada en el 100%. Merli Mota, Noticias Caracol. Ese dato, Merli, sí que es importante, porque no se puede bajar la guardia, los vientos se pueden reactivar, y eso se traduce en gasolina para estos focos. Vamos ahora a Aguazulca, Sanare, hablar de esta región, porque allí las noticias no son buenas, las autoridades, los organismos de socorro, no han podido controlar un incendio, que ya ha arrasado aproximadamente 60 hectáreas, y también se está llevando fauna y flora de la sabana. Veamos. Aún permanecen activos tres de los 196 incendios forestales que se han presentado en Casanare, por el fenómeno del Niño. En medio de las llamas, los organismos de socorro también rescatan a varias de las especies que huyen del fuego. Hoy todavía nuestras unidades están atacando el incendio, el incendio está activo todavía, trabajando de la mano de otras organizaciones que nos apoyan para poder contrarrestar esta ola de verano que se presenta en nuestro municipio, el departamento. Hoy no es una tristeza mirar uno, esas iguanitas, como las coge la candela sobre esos árboles, caen de derrumbadas al suelo, asiciadas, y de paso pues caen sobre la llama y quedan asadas. En este momento, a pesar de los esfuerzos de los bomberos voluntarios de Agua Azul por sofocar las llamas de este incendio, centenares de hectáreas de bosque se están quemando. En la zona, las llamas alcanzan hasta los seis metros de altura. El viento ha hecho que el fuego se propague más rápido. Muchos factores influyen en esto, pero lo más afectado acá es la biodiversidad como la naturaleza. Tenemos iguanas quemadas, tenemos, llamamos los farras, las zarigüeyas, tenemos lo que son venados armadillos. Hace apenas unos segundos esto era una selva verde, pero ahora es un montón de cenizas y centenares de animales completamente calcinados. 776 hectáreas de bosque ya han sido consumidas por los incendios en Casanare. La alerta roja se mantiene en 18 de los 19 municipios del departamento.